Ay, se mira muy fea la luz. A ver, de este lado. Acompáñenme un ratito, chicas. Voy a hacerle una comidita aquí a mi muchacho el grande. Hace rato llovió, pero harto para acá, muchachas. Mucho que llovió. Y mucho granizo que cayó también. Voy a hacer un huevito con salchicha, chicas. Voy a hacer huevito con salchicha hoy. Hice un espagueri hace rato. Pero ahorita va llegando él y dice que quiere huevito con salchicha. Eso voy a hacerle a él. Algo rapidito. Kaylee, le voy a hacer huevito con salchicha a tu hermano, ¿quieres? No. No, ok. Pásame. Hola, Joss Cruz. Saludos, hermosa. ¿Cómo estás? Mercedes. Hola, Mercedes. Pásame una cifra, mi amor, para guardar las salchichas. Hola, Plant. Saludos. Gracias por estar aquí. Gracias por pasar. Muchas gracias por estar aquí, hermosas. ¿Cómo estás, Joss Cruz? Saludos por pasar. Saludos, hermosa. Y gracias por pasar. No olviden dejarme su pulgarcito, hermosas. ¿Cómo están? Thank you, mami. Le cierras a la puerta para que no se oiga ruido para allá. Buenas tardes, Joss. Gatinja. ¿Qué es eso, Plant? Gatinja. Hola, Josua Aranjan. Saludos. Gracias por pasar, Josua. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde me miras, Josua? Soy Valeria. Hola, Valeria. ¿Cómo estás, hermosa? Claro que sí, Mercedes. ¿Cómo? No me voy a acordar de ti. Sí me recuerdo. ¿Cómo estás, Mercedes? Dulce. Hola, amiguita. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás, Dulce? ¿Puedes saludar a Josefa Olivares? Claro que sí. Saludos para Josefa Olivares. Backside on. ¿Desde México? ¿De qué parte de México? A little bit. A little bit de blush. Estoy haciendo un huevito con salchicha para mi niño. Fernanda Flores, hola. ¿Cómo está el día de hoy? Fernanda, pues tú crees que hace rato llovió bastante y cayó mucho granizo. Pero grande, bien grandote el granizo. Oh, torreón Coahuila, Josua. Dulce, bien, amiga hermosa. ¿Y tú estás que andamos haciendo? Ay, también muy bien, hermosa Dulce. Estoy haciendo un huevito con salchicha para mi muchacha. Hola, Lucy. Hola, Dulce. Dice Sergio, Mario. Hola, Sergio. Saludos. Gracias por venir. I'm cooking eggs with. I don't know how you call. ¿Salchicha? I'm making eggs with salchicha. Sí, Mercedes. Aquí en Guadalajara ya hace calor. ¿En serio, Jos? No, hombre, muchachas. Hace rato cayó un granizal para acá. Qué nombre. Qué susto me dio. Pero harto que cayó. Ay, muchas gracias, Juan Metal. Saludos. Gracias por pasar. Yo acabo de comer caldito de pollo. Ay, qué rico, Josua. Qué rico. Hola, Lucy. ¿Cómo estás, bella? Muchas gracias, Santiago. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Muchas gracias por pasar. Rubén Pinto. Saludos, Rubén. Gracias por pasar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu like. Muchas gracias. Gracias por suscribirte, Juan. Gracias. Te lo agradezco. Verónica Farías. Hola, nueva suscriptora. Muchas gracias. Aquí en Sonora no se quiere venir el calor porque días hace frío. Ay, de verdad, Dulce. Así pasa. Este clima está bien loco. Aquí también unos días hace, unos días en la mañana hace calor y luego se hace frío. Así pasa. Este clima está bien loco. Ay, Cito, Josua. Qué rico. Comiste bien rico. Caldito con arrocito. Qué sabroso. Sí, aquí unos días hace, hace frío en la mañana y otros días hace calor. Ay, muchas gracias, Santiago. Yo sé que sí. Gracias, Aranjan. Gracias por suscribirte. Pero aquí cuando es el tiempo del verano, no, hombre, se pone pero bien caliente. Ay, muchas gracias, Juan. Gracias. Se te agradece. Sí, en tiempo de calor es pero calientísimo. Que no la barre acá, no hace calor, está nublado. Oh, de verdad, Verónica. ¿En qué parte, en qué parte me estás mirando, Verónica? ¿Desde dónde me miras? Juan Metal, please, Martina. Hola, Martina. Saludos, hermosa. Gracias por pasar. No olviden dejarme su pulgarcito. O sea, su, su light. Hola, Sandra. Buenas tardes, hermosa. ¿Cómo está, amiguita? ¿Cómo está, hermosa? ¿Cómo le fue ahora en su día? Aquí me acaba de llover mucho, Sandra. Cayó mucho granizo ahorita. Bastante granizo que cayó, pero ya se quitó, gracias a Dios. Ayer hizo mucho, mucha tierra en la noche. ¿De verdad, Josué? ¿Y eso por qué? Hola, Lucy. Te dije que iba a volver a todo. Ay, muchas gracias, Kendra. Yo sé que me dijiste, sí. Muchas gracias por pasar, hermosa. Hola, volví, dice Pedro. Qué bueno que regresaste. Les dije a mis primos que se suscribieran a tu canal. Ay, muchas gracias. Gracias, Juan Metal. Muchas gracias por decirles. Gracias por tu grande apoyo. Hola, amiga Lucy. Saludos. Hola, Luguita hermosa. ¿Cómo está, amiguita? Gracias por pasar, hermosa. Mire que estaba en vivo, Luguita. No pude pasar por su casita. Pero al rato paso a dejarle mi poderoso. Muchas gracias, Kendra. Muchas gracias por tu pulgarcito. Claro que sí, Jasmine. Saludos. Qué cocina de rico, Santiago. Estoy haciendo un huevito con salchicha para mi muchacho que quería huevito con salchicha. Gracias, Juan. Bien, Lucy. Qué bueno. A ver si no se vienen para acá, Plahoma. Aquí cae mucho granizo también. ¿Verdad que sí? Sí he escuchado, Sandra, que dicen que cae mucho para allá y también mucho tornado, ¿verdad? O no es para allá, o creo que es en la planta, no, pero creo que sí es en Oklahoma. Ya terminé de hacer el huevito. Déjenme el hecho... Le voy a poner agua al satén para que no se... Ay, muchas gracias por su like, hermosa Sandra. ¿Usted no ha ido a esas cascadas que dicen que están muy bonitas en Oklahoma, amiga? ¿O no ha escuchado usted eso? Hola, Kat, saludos. Aquí no llovió de verdad, Juan. Sí, ya estamos en el tiempo de los tornados. Sí, dicen que es muy feo los tornados. Saluditos a todos, dice mi amiga Lubita. Ya, papi, ya está. Sí, dicen que... Que para allá hay mucho tornado. Hola, Martina. Saludos, hermosa. ¿Cómo estás, Martina? Hola, Sergio, Mario. Saludos. Gracias por pasar. Estoy en Querétaro. De verdad, Juan. Lubita, no sé si tú tengas a mi amiga Sandra Family Vlogs. Ella también tiene contenido, hermosa. Por si no la tienes. Al igual que mi amiga Dulce y... Y Sandra. Por si no se tienen, pasen por sus casitas. Estoy en Querétaro. Usted vio el eclipse. Sí, hijo, ayer pasó aquí. Se puso oscuro. Se puso oscuro como eso de la 1 a 35. Sí se miró. Grabé poquito. Lo voy a subir en un video que estoy haciendo. Saludos hasta Corea, Harold. Saludos. En México les pasó el... De verdad, Agustín, tú lo miraste. Hola, Abby. Saludos, hermosa. Mi primera... Mi prima te manda saludos. Se llama Alondra. Hay saludos para tu hermana Alondra, Jimena, hermosa. Sí, Lucy. Muy bonita las cascadas. ¿En serio, Sandra? ¿Y todo el tiempo llevan agua, amiga? Sí, amiga. Voy a pasar, amiga. Sí, Lubita. Pasa con ellas, hermosa. Martina, 1, 2, 3. Ya, dice. Hola, Benjamín. Saludos. Gracias por pasar. Aquí se vinieron lunas. ¿En serio, Juan? Voy a pasar por su canal, dice mi amiguita Dulce. Acuérdense, chicas, que no debe de chocar la suscripción para que no se les vaya a caer. Qué bien, Lucy. Aquí solo se puso amarillo el eclipse. ¿En serio? Aquí sí se miró. Yo no miré para arriba, pero dice mi esposo que se miraba muy bonito. Yo no miré porque no trae valentes, pero dicen que lo estaban mirando sin lentes muchas personas. Pero yo no miré, pero dicen que se miraba hermoso. Lucy, no se confía porque hay muchos burros chistositos. Yo sé, Joshua. Sí, yo sé. Hola, soy Viana. Recién extraes. Eh, editado ese. Encontraba para atrás eso. ¿Qué cosa, Briana? Hola, soy Viana. Recién extraer. Erritado. ¿Quién sabe qué dices, Briana? No te entiendo. Te saluda mis primos. Saludos para tus primos, Juan. Amiga Lucy, aquí no pasó nada. ¿En serio, Lubita? No se miró. Mi lindo hogar. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, amiguita? Juan Metal. Qué lindo. Saludos, dice mi hermosa Sandra. Hola, amiga. Hola, Rubicelda. Saludos, hermosa. ¿A qué te refieres con chocar la suscripción? Oh, sí, hermosas. Este, si van, trabajo en casa. Este, si tú vas y te suscribes al canal de, o a otra chica que está aquí, y la chica se acaba de suscribir a tu canal, la suscripción se cae. Se le cae a las dos. Otra cosa, si van a pasar por sus casitas, si tienen tiempo de pasar ahorita, tienen que mirar un video completo, chicas, y comentar de ese video. Y tienen que ver tres de los shorts y comentar de esos videos también, para que su suscripción se les quede. Hola, Rubicelda. ¿A qué te refieres con chocar la suscripción? Sergio Mario Jaramillo. Tengo un chisme que dijo Lucía Dulce. Solo Colombia no podía dormir. Soñé con mi compañera Camila. Vino Hany, se me olvidó. ¡Ay, qué chistoso, Sergio! ¡Claro que sí, Juan! ¡Abi! Víctor García. Hola, Víctor García. Saludos, gracias por pasar. Sí, amigas, se debe de visitar en 24 horas. Sí, muchachas, para que no se les caiga su suscripción. ¿Por qué hay muchos que andan diciendo burradas? Yo sé, Joshua, yo sé. Nomás a eso se meten. Desde ahorita les digo, chiquitines, si van a estar aquí en el en vivo, pórtense bien. Ok, tal vez eso me pasa a mí, Lucía. Sí, Lubita, tienen que esperar 24 horas para suscribirse. Ah, gracias, amiga, no sabía. Hermosa, no sé si eres nueva por mi casita, ¿verdad? Trabajo en casa porque no tienes tu llavecita. ¿Tú tienes contenido? Mi amor, ya está. Sandra, me suscribí al ratito, me pongo al día con tus videos. Dice Dulce. Hola, Rubén, saludos, mi lindo hogar. Sale live en lista, dice el huevo. Cuando los diabéticos podrán ir a la luna de miel. Hola, me uní, tuve prueba hoy. De verdad, Pilar, ojalá que te vaya muy bien. Hola, hermosa, chula, ¿qué estás haciendo, hermanita? ¿No te llovió para allá? No sabía eso, Lucy. ¿Qué cosa, Lubita? Hoy hiciste en vivo temprano. Sí, lo hice ahorita temprano porque más tarde va a ser una amiga mía y quise hacerlo ahorita para acompañarla al rato. Sí, yo tomo captura y visito al día siguiente. Sí, Sandra, es mejor así, amiga, para que la suscripción no se les caiga. Por eso les digo que se pongan de acuerdo quién va a pasar porque ven que sí se cae. Claro que sí, saludos para James Harald. Hola y bienvenido a su amigo profesor de Alemania. Hola, saludos, Sajer, gracias por pasar. Ya ve, ya se metieron burros, dice Harald. Sí, yo sé, acá llegó el que no tiene amigos. Ay, Lau, saludos, Lau, saludos, gracias por pasar descansando. ¿Fuiste a trabajar ahora con Patito o no? Soy nueva en canal, saludos desde Paraguay. Saludos hasta Paraguay, Lucas, Lu, gracias por pasar, hermosa. Claro que sí, Cristina Castro, saludos. Hola, Itzi, hermosa, ¿cómo estás, amiguita? Itzi, ¿no te llovió para allá, hermosa? Saludos, Lucy, dice Itzi. Dulce Torres, ya la tengo, Sandra. Oh, ya pasaron contigo, Dulce, dice mi amiga Sandra. ¿Cómo están? Muy bien, Itzi, aquí platicando un ratito. Lau de nada, Lucy, me conoce. Allá es de día, Ciro, aquí son las 6.25, todavía está de día. No, hoy no trabajé. Oye, pero no te llovió para allá, no te cayó granizo, porque aquí cayó bastante granizo. Sí, nomás chispeó un rato, pero está fresco. Cayó bastante granizo aquí, Itzi, ¿tú crees? Muy bien, Emita, ¿y tú cómo estás, hermosa? Con mucho aire, estaba en advertencia de tornado, según, pero lo que me cayó fue el granizal, ¿ustedes creen? Hola, Ana Mar, saludos, hermosa, ¿cómo está, amiguita? O vas a comer, no te preocupes, Juan, ve a comer. Pórtense bien, chicos, aquí estamos para pasarla bien y apoyar a Lucy. Muchas gracias, Santiago, gracias. Hola, amiga, bendiciones. Hola, mi hermosa Jackie, ¿cómo estás, amiguita? Soy Lautaro, ¿y por qué te cambiaste así, Lautaro? Sí, Itzi, cayó bastante. Hola, hermosa florecita, ¿cómo está, amiguita? Gracias por llegar. Ya comencé bien vivo para ir a apoyarla al rato a usted. Claro que sí, saludos para Yainer, Harold. Hola, Kit, saludos, gracias por pasar. No sé, pues ahora me va a acostar para llamarte, Lautaro. Hola, mándame un saludo a Delfina. Saludos para Delfina, Senti. Hola, Lucy, ¿cuánto tiempo ya llegas? Yo voy llegando. No, apenas voy empezando ahorita, Mari, llevo apenas 15 minutos. Llevo poquito, no llevo mucho. Apenas voy comenzando. No olviden dejarme su pulgarcito, hermosas. No se vayan a ir y se lo lleven, déjenmelo. Mari, llovió mucho para acá, hermosa. Cayó bien harto granizo. ¿No te llovió para allá? Claro que sí, saludos, Kit. Aquí me cayó pura tierra horrible. En serio, Ana Mar. No, amiga, aquí sí llovió y cayó, pero harto granizo. Qué bueno que regresaste, Juan. Hola, iglesia, Mabel, saludos. Ya te dejé mi like. Ocho, dice mi hermosa Jackie Valera. No sé si tengan a Jackie, hermosas. Mi Jackie también tiene contenido, Ana Mar. Por si no la tienen, también Ana Mar tiene. Por si no la tienen, si gustan ir por su casita. Fidel, vio el eclipse solar. Sí lo miré, Fidel. Ayer se puso oscuro como eso de la 1.35. Sí, sí pasó por aquí. Sí, acá en Argentina ya está de noche. ¿En serio, Lautaro? Aquí son las 6.25. Todavía está de día. ¿Soy de México? No, de Venezuela no. Gracias por tu like, Juan. Gracias. Messi, ya llegaste, Messi. Hola, Lucy. Estoy haciendo, estoy saludando a Carmen en vivo que está. Oh, de verdad, Messi. Tiene en vivo Carmencita. Salúdamela de mi parte. Gracias por pasar, Messi. Saludos, Bernabé. Saludos, gracias por pasar. Hola, soy Diana. Quiero que me mandes un saludo. Hola, Diana. Saludos, hermosa. Gracias por pasar. Benjamín, Alberto, Messi. Mi lindo hogar también tiene contenido, hermosas. Por si no la tienen, si gustan, ir por su casita. Adrián. Hola, Lucy. Hola, Adrián. Saludos. Gracias por pasar. Lucy Vlogs. Bienvenidos a este canal docente de cualquier país. Gracias. Muchas gracias. Obdeslam. Acá son las 5.26. Aquí 6.28. Ciro Romero. ¿Cuántos seguidores tienes? No sé, pero ya pasé de los mil. Acá en Houston no ha llovido. Oh, no, Mari. Yo pensé que para allá iba el agua. No, aquí sí que llovió harto. Me decía mi niñito, el chiquito, ma, me paté, me paté, que se espantó con el granizo. Hola, Verónica, hermosa. Gracias por pasar. Amiga Lucy, ¿cómo va con sus horas, amiga? Pues ahí voy, Lúbita, más o menos, hermosa. Yo estoy atendiendo a mi hermana, amiga, pero aquí apoyándola. Ay, de verdad, Florecita, ¿qué está haciendo? Gracias, Lucy, por recomendarme. Claro que sí, mi lindo hogar. Claro que sí, hermosa. Hola, soy nuevo seguidor. Muchas gracias, Edín. Gracias por pasar. Sí, Mari, me decía, me paté, me paté. Aquí contigo se pone bueno el chisme, dice Anamar. Pues quédate, Anamar, para seguirle. No me dejaba mi cel ver directo si me saca en el... ¿En serio, Adrián? ¿Y eso por qué? A mí me bloquearon la cuenta de YouTube. Tenía uno, ¿qué? De seguidores. ¿Por qué, Lautaro? ¿Por qué pasó eso? Saluditos a todos de Mississippi, amigas, dice mi amiga Lubita. Soy Ángela. Hola, soy Ángela. Saludos. ¿De qué país eres? Ciro, yo soy de México, pero vivo en Texas. Muchas gracias, Cristian, por suscribirte. Qué gracias, que... Ay, muchas gracias, Messi, por decirle. Muchas gracias, Alaira. Saludos. Usted vive cerca de Ara. No sé, Verónica. ¿En dónde vive Ara? Saludos, soy nuevo por aquí. Muchas gracias, amigos, Eva. No sé, dice Adriana. Aquí son las 4.28, 4.28. Aquí 6.30. Ándale, y eso antes la mam, ¿qué escribió ahí, Jaro? ¿Me saludas a mi hermano Miguel? Claro que sí, saludos para tu hermano Miguel. Amiga, ¿dónde dice que vive? Yo vivo en Texas, Florecita, pero vivo en Austin, Texas, pero soy de México. Soy de México, Ciro. Janet Ayala. Hola, Janet. Oh, mira, qué bueno. Un pibe nunca abandona a otra pibe, dice esta. Ya ni lee Ramos. Oye, una pregunta. ¿Te gustan los gatos o los perros? Los perros sí me gustan. Densel. Lucy, acabo de llegar para este en vivo del cole. Oh, de verdad, Densel, pero qué bueno que pasaste. Sí, amiga. Mi hermana Jessica dijo que dónde vivía. Vivo en Austin, Texas, Florecita. En Austin, Texas, vivo, pero soy de México, que soy de allá de San Luis, de un ranchito que está cerca de Río Verde que se llama El Zapote. Saluda a mi primo, ella. ¡Oh, de Colombia, Verónica! Saludos hasta Colombia, hermosa. No, ese no, sí, ese no lo leo. Lau, yo tengo dos perros y tres cotorritas. ¡En serio! Mira, qué bonito. ¿Sí te gustan los animalitos? ¿Me saludas, porfa? Pregunta. ¿Te animaría a ser? Ay, no, Benjamín. No, no. ¿Te gustan los mensajes en los pies? ¿Los masajes en los pies? Ah, sí, me los hace mi esposo, sí. Hola, Verónica, dice mi hermosa Jackie Valera. Hermosa, si no tienen a Jackie Valera, si gustan ir por su casita. Yo soy colombiana, dice mi hermosa Jackie. ¡Ay, no, chamacos, canijos! ¿Verdad que sí, sí? Que Dios tenga buenas noches. Los veremos con buena salud. A Dios que quiera la paz. ¿Qué pasó? No hay Nutella. Fíjate abajo en la caja. Ahí debe de haber. Yo tengo una gatita. ¿En serio, Dulce? ¿Viste los emojis nuevos? No los he visto, Ciro. Sí, dice. Chao, que me voy a ver una peli. ¡Ay, de verdad, Verónica! Que la pases bonito mirando tu película. Hola, ¿me saludas, please? Claro que sí. Saludos, Verónica. Amiga Lucy, felicidades por su dos. ¡Ay, muchas gracias, Lubita hermosa! Gracias. Lucy, nos muestras a tus hijos. No, ellos no están. O si quieres ir por unos videos que tengo por ahí en mi canal. Por ahí los miras. Ahorita no están aquí. No les gusta salir. Hace poquito subí uno de lo de la coneja. Ahí salen. Si quieres ir a verlo, ahí te van a salir mis bebés. Sí, Densel. Si quieres ir ahí. En Alemania son la zona 33. Aquí las 6.33. Amigos, por favor, no sean groseros porque afecta el canal. No podemos estar quitando tanto comentario. Ya les dije. Pórtense bien. ¿Qué les dije cuando entramos? Mostra los pies. Acá, Nijo, ¿y eso para qué? Respeten, por favor, dice mi hermosa Itzy. Harold, ¿qué quieres escribir, Harold? ¿De qué parte de México eres, Janilén? Miren, y estamos, estamos 29, estamos 30 conectados y nomás tengo 14 likes. No se vayan y se los lleven, déjenmelos. Yo soy de México. Jaime, hola, Jaime, para ver. No, no puedes ver mis pies. Janual, mil, te los mandamos, dice Itzy. Hola, Mariana, Daniel. Daniela, saludos, hermosa. Hola, Jocelyn. Yo soy de Argentina. Saludos hasta Argentina, L. Hola, Mariana, ¿cómo estás, amiga? Lucy, tus haters son los peor y los brillas como él. Y tú brillas como él. Ay, muchas gracias, Denzel. Sí, pórtate bien. Yo sé que ustedes se portan bien. Sí, yo sé que sí, mi lindo hogar. Ya dejé mi like. Muchas gracias, hermosa. Hola, Camilo. Saludos. Yo soy de Venezuela. Saludos hasta Venezuela, Jocelyn. ¿Entran muchos niños a tu live? Sí, Ana, Mar. A mí me siguen mucho, pero sabes que yo en mis en vivo le pongo que no es contenido para niños. Pero me han dicho que ellos entran con, yo creo, de los papás. Pero sí, me dijeron que no hay problema de que entren ellos porque te ayuda para las vistas. Mientras ellos se porten bien, pueden estar. Ahorita no, jugando. De México, Chelsea. Dejen sus deditos felices y pórtense bien. Gracias, Itzy. Hola, ¿de qué país? De San Luis. Pero no diga la edad si son menores. Sí, chiquilines. Si están aquí, no digan su edad. Solamente los dejo estar aquí, pero pórtense bien. Hola, sí, saludas a Tom. Saludos para Tom Caudlitz. Respeten a Lucy, dice Densela. Ay, muchas gracias, Densela. Miren, pórtense como Densela. Es bien portado él. Y también Lautaro es bien portado. Hola, Luna. Saludos, hermosa. Hola, Dubán. Gracias por pasar. Pues no sé. Ay, no sabes de qué parte. Juan Pérez. Oye, dime. Hola, La Diversión de Martina. Saludos, gracias por pasar. Hola, soy. ¿Qué eres, Chelsea? Los que dicen que muestran tus pies, respeten, ¿verdad? Que sí, Densel. Mi lindo hogar. ¿Cómo está? Muy bien, hermosa. La diversión, Martina. No borren los mensajes. Si los escriben mal, no importa. Sí, déjenlos. Claro que sí, Juan Pérez. Saludos. Oli, sí, es muy peligroso decir sí. Por eso no digan la edad. Solamente pueden estar aquí, pero no digan eso. Luna Fernández Pérez. Gracias. Claro que sí. ¿Cómo está? Muy bien, hermosa, Martina. ¿Y tú cómo estás, amiguita? Martina, tú tienes contenido, ¿verdad? Como que me suena tu nombre. Hola, hermosa. Hola, Lu. Saludos, hermosa. Porque no, Juan, no, no, es malo para aquí, para el, para el en vivo. Ay, qué bueno, mister, no lo digas. Saludos, Enrique. Porque si dicen... Los van a llevar en el... Ay, guitsito y tus cosas. La diversión de Marina, bien. La diversión de Martina, sí. Hermosa, la diversión de Martina también tiene contenido. No me recuerdo en qué casita la miré, hermosa. Luz, te quiero. Muchas gracias, Luz, hermosa. Saludos para Lumi. José, saludos, José. Gracias por pasar. ¿Cómo está, Luz? Y te puedo decir, amiga. Claro que sí, Lautaro. Luz, y te puedo invitar a mi cumpleaños. Ya estoy en Florida. Y yo le diré... ¿Qué dice? ¿A dónde me invita? Yo le dije a mi mamá que si yo ganaba el primer trimestre, íbamos a Texas. Ay, de verdad. Mira qué bueno tú, Denzel. Lástima que estamos bien lejos. Yo también soy youtuber. Me llamo Harold. ¿En serio, Harold? Déjame un comentario en algún short para ir a brindarte mi apoyo también. Muchas gracias, Luz, hermosa. Dubán. Oh, de verdad, Dubán. Tengo 39, Ciro. ¿Qué quieres? ¿Este dónde va? ¿Y necesitas ponérselo ahorita? Claro que sí, Hugo Villalba. Saludos. Gracias por regresar. Saludos hasta Argentina, Luz, hermosa. Gracias por estar aquí. No se puede. Dile a tu hermano que te ayude. Está muy duro. Dile a tu hermano que te ayude porque se lo tiene que pasar para acá. Dile a tu hermana. ¿Para qué se lo quitabas? Un momento. A ver, déjenme esta cosa. Se me movió, muchachos. Ahí está. A Dariana, saludos para Dariana Jarol Yo me llamo Lucy Martina Hola Yuri Barra, saludos hermosa Jerónimo Puedes recomendar mi cuenta please, es que me caíste super bien ¿Tienes contenido Luminazo? Hola Cecita hermosa, ¿cómo está? Amiguita chula, gracias por pasar Mi nombre es Samara, saludos a Mara hermosa, Daniel Franco, hola Me tengo que ir, chao amiga, hasta luego, hasta luego Lautaro, gracias por verme acompañado Que tengas bonita noche Luminazo, usted tiene contenido Porque es la primera vez que pasa por mi casita, ¿verdad? Oye, patrocina Class of Clannity Ah, no, yo no hago eso, Juan Pérez Hola Gloria Valade, saludos hermosa Dilan Alexander, hola Dilan Sí tengo como 42 videos Mire, pues si quiere que yo lo apoye, pase también a un short mío Y déjeme un comentario para ir a brindarle mi apoyo también Aquí son las 6.41, Denzel Claro que sí, Gloria, saludos, saludos desde Argentina, saludos hasta Argentina, Jerónimo Tengo que rendir, ay, en serio Lau, pues ve a hacerlo Claro que sí, Danilo, saludos, saludos para Danilo Jaro Hola Camila hermosa, ¿cómo estás? Amiguita Luminazo, sí, ok También si gustas pasar por la casita de las chicas que están aquí Tienen contenido y déjales un comentario para que ellas te regresen Hasta luego, Juan, que descanses Hola, soy de Guadalajara, saludos hasta Guadalajara, Ramón Acá también, Lucy Oh, de verdad, Denzel, bien, qué bueno Camila Y a qué te dedicas A todo lo de mi casa, le hago a todo No, eso, ay, cómo crees, son muchos idiomas Lucy, la señorita Carmen va a ver el video en vivo con usted Ay, de verdad, Messi Muchas gracias Hola, soy Carol Te quiero invitar a mi concierto Ándale, llegó Carol G Acá a Colombia Te quiero invitar, te voy a pagar Todo pagado por patrocinar Te quiero mucho Chicas, ya me invitaron al concierto de Carol G Ven Hola, Lucy Hola, Jerónimo Hola, soy chica Hola, Janes, saludos ¿Me saludas? Claro que sí, Dovan Do me dice Estoy comiendo sandía De verdad, Messi Qué rica la sandía Yo no he comprado sandía ahorita Porque acá ahorita la sandía no sirve Ya casi es mi cumpleaños ¿Cuándo es, Camila? Eres mujer Dice, dice Hugo Hola, soy mujer ¿Cómo te llamas, entonces? Soy Ian ¿Me saludas? Claro que sí, Ian Saludos Mazor Where are you from? I from Mexico, Mazor Hola, ¿me saludas? Claro que sí, Julio Tomás Saludos Lucy, mi mamá viene mañana con pancito para el desayuno Ay, Denzel, qué rico ¿Y cómo está en Florida, Denzel? ¿No está haciendo frío? ¿No les ha llovido? Diversión La diversión de Marina Nueva suscriptora Muchas gracias Marina, hermosa Pase por mi casita a dejarme un comentario para ir yo a apoyarla también, hermosa Mazor Good country Yes, Mazor Pensé que ya habías acabado directo Jaja No, apenas llevo 30 minutos, Joshua Camila 13 de abril Ya merito Samara What time now? Is Like 6.43 Claro que sí, saludos para Dariel, Harold Soy una manzana Nesty Blocks Soy una manzana Nastly Amiga Poyas Yuri Barra Pérez Amiga Poyas ¿Qué es eso Yuri? Soy una manzana Are you married? Yes I am married Me saludas Oye Mis saludos Mis saludos Soy una manzana Ok Yo hago contenido Yuri De verdad Yuri Pues pasa por mi casita hermosa Déjame un mensajito en un short para ir a brindarte mi apoyo Al igual aquí hay unas compañeritas que tienen contenido Mi amiga Itzy Si gustas ir por su casita también José ¿Cuál país vives? Dilan Yo vivo en Texas ¿Me saludas? Claro que sí Duvan saludos Hola Romis Mazor You can add my blue moderador No for today Not today If you come another time I can give you my The blue moderador Ok Bien married Bien chilindri Sí 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 ¿Para qué me pongo soltera? Si es mentira Estoy bien married Y con tres, cuatro bendiciones Yuri Pérez Sí Mira hermosa Mi amiga Mi amiga Itzy También tienes contenido Yuri Por si quieres ir por su casita hermosa Hola ¿Me saludas? Claro que sí Bianca hermosa Está haciendo un poquito de frío Por eso Pancito Ay que rico Denzel Pero si la Florida es bien caliente Ya me suscribí Muchas gracias Yuri Hola Jason Saludos Gracias por pasar Jason Claro que sí Bianca Saludos Hola Cruz Isidro Gracias por venir Soy tu fan Te sigo Veo Ay muchas gracias Dylan Saludos Cruz Listo Te dejé un comentario En tu último short Ok Martina Yo paso también a brindarte mi apoyo Jason Buenas noches René Que llega con Saludos a todos Gente bonita Dice Dice Cruz Isidro Hola me saludas Claro que sí Jimena Martín Ariel Hola Martín Saludos Mansor How many How many you have kids I have three I have three kids Sergio Coronel Jason Osorio Saludos Dice Cruz Hola saluditos Te di Ay muchas gracias May Sí ahorita Dice Yuri Sí hermosa Si quieres pasar con Itzy Itzy Gutiérrez También tiene contenido Yuri Al igual que Jason También Cruz Isidro Tiene contenido También si puedes ir por su casita de ellos Creo que son los únicos que están aquí ahorita Harold ¿Puedes saludar a Jejo? Claro que sí Saludos para Jejo Sí hizo frío Pero él se me pasó De verdad Encel Sí para allá es caliente Florida es caliente Soy tu mayor Fan Muchas gracias Bianca Cruz Hola dice Jason Bendiciones Cruz Isidro Dilan Hola Mansor I love you Ándale Sergio Coronel Saludos Sergio Gracias por pasarme Saludas Please Claro que sí Kevin Hola mi hermosa Arielly Saludos hermosa Muchas gracias por su like hermosa ¿En qué te voy antes? Alas Alisson Chi Alas Dice A todos y todas Buenas noches Dice Jason Denzel Lucy Beautiful Tú eres Muchas gracias Densel Gracias Hola Arielly Cruz Isidro Nicole No sé si tengan a mi compañerita Arielly Cruz Si gusta pasar con Arielly Con Itzy Ellas también tienen contenido Al igual que mi amigo Jason Soledad Hola Soledad hermosa Hola me saludas Claro que sí Rubid Verónica Mansor Saludos Emanuel ¿De qué país eres? Soy de México Pero vivo en Texas Abracitos para todos los del chat Dice Arielly Soy de México De Monterrey De verdad Dilan saludos hasta Monterrey México Hola entonces ¿Cómo vives en Texas? Te voy a pagar todo patrocinado Porque Si vivo en Texas Don Ni modo Vas a tener que pagarme todo Para ir al concierto de la Karol G Me encanta tu contenido Muchas gracias Bianca hermosa Arielly Hola Dice Jason María Jesús Ya comenté en uno de tus videos Soy mujer Ok Lumisa Déjame un comentario Ah miren Él también tiene contenido Luminazo También tiene contenido Por si gustas pasar con los compañeros Luminazo Ellos también tienen contenido Yo estoy con Jason Osorio Dice Cruz Isidro Ay gracias Bianca hermosa Muchas gracias Chicos Vamos a dejar la meta De 50 likes Ándale Itzi Jimena Álvarez ¿Me saludas de nuevo? Claro que sí Jimena hermosa Jason Ya fui Qué bueno que ya pasó Arielly con Jason Itzi también tiene Por si no tienen a Itzi Y a Cruz Isidro Por si gustan pasar por su casita Mándame un saludo Claro que sí Juan Pablo Saludos Y tengo que leer todos los comentarios Muchachos Todos los saludos Porque déjenme que les platique Hace poquito Me llegó un mensaje Por YouTube Studio Que felicitándome YouTube Porque leo todos los Los comentarios De los mensajes Y ahí está que yo me emocioné Y quiero leerlos todos ¿Me mandas un saludo? Please también te quiero hacer algo Para patrocinar por mí Vas a ver muchos invitados especiales Te quiero mucho Y nos vemos mañana Sí, mañana Ándale Saludos Porfa Claro que sí Kevin Games Oh, qué bueno Dice Jason Mándame un saludo Claro que sí Juan Pablo Saludos Sí, Jason Eso me mandó decir Yuto Bueno, mire eso En Yuto Studio Que me estaban felicitando Porque leo todos los Los comentarios De los En vivos Hola Isidro Yo ya lo tengo Hace mucho Dice Arielly No escribas la edad Hermosa Jimena Hola Mari Saludos Una pregunta Conoce a Ariel No, no la conozco Hola Lucy Ya me voy Adiós Hasta luego Luminazo Yo paso a Mirar su comentario Y paso a checar Su Su casita Wow Lucy No sabía que Yuto se fijaba En Yo tampoco me fijaba Yo Yo también Mari Me quedé sorprendida Dije Entonces En donde quiera anda Porque ¿Cómo me manda Decir eso? Si yo me quedé De que dije ¿A poco es posible De que también están En esto En mirar los comentarios Por eso es que estoy En eso amiga Que no se me pase Ni uno ¿Cuántos años tienes? Tengo 39 Hermosa Bendiciones Mi niña Hola hermosa ¿Cómo está amiguita? La reina de Nueva York Gracias por pasar Hermosa Bendiciones Mi niña Ya estoy contigo Estoy trabajando Pero dejo correr Mi video Ay muchísimas gracias Hermosa Muchas gracias Amigas Mi hermosa La reina de Nueva York También tiene contenido Por si no la tienen Si gustan Ir por su casita Hola 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 Dera Saludos No hombre Si Con Puyuyo No es cierto Y si Si Yo también contigo Argel Y dice Isidro Hola Buenas tardes Hola Darinel Saludos Yo creo que estoy Con muchos Dice Jason Me saludas Claro que si Hijas Me saludos Me saludas Marcelo Claro que si El hijo favorito De Katy Hola Soy nuevo Muchas gracias El hijo de Katy Gracias por pasar Al igual al que pase Les veo en 25 Dice Jason Saludos a cada uno Bendiciones Te veo más tarde Si hermosa No se preocupe Cruz Isidro Itzi Hola Jimena ¿Tienes marido? Si Tengo marido Ya voy a cumplir Como 21 23 años Con él Aquí sigo Amiga Dice mi hermosa Flor También tiene Contenido Chicas Florecita Por si no la tienen Si gustan Ir por su casita Gracias Moderadores Por el trabajo Eso ayuda Muchas gracias Jason Empiezo en YouTube Ay que bueno Verás Que bueno Hola Verónica Saludos Dice Itzi Jason Flor Hola María Venturas Gatuna Saludame Claro que si María Venturas Me puede saludar Claro que si Messi Saludos Cruz Dice Itzi Messi Lucy Terminó la transmisión Del canal de Carmen La señorita Carmen Creo que viene a ver Ay muchas gracias Messi Ojalá pase Carmencita Flor y familia Saludos Dice Itzi Juan Pablo Gracias Ya te saludé María Venturas Saludos No coloquen No pongan su edad Por favor Ya les dije Chiquitines No pongan la edad Hola Verónica Messi Acá de noche Aquí son las 6.53 Messi Hola Misael Mohamed Saludos Gracias por pasar Muchas gracias Gracias por estar aquí Gracias por venir Lucy Juegas No Yo no sé jugar eso Admis ¿Me saludas? Tú ya sabes que soy Carol G Saludos Carol G Gracias por pasar Hermosa Saludos hasta Colombia ¿Qué tal? Muy bien Misael ¿Y usted? ¿Me saludas? Claro que sí Jazmín Saludos desde Argentina Saludos hasta Argentina Te dejé mi like Muchas gracias De las Hola Saludas Claro que sí Raji Saludos Mariana Ruiz Hola Mariana Muchas gracias Por tu like 653 Ram Buena Dice Jason Ya regreso de nuevo Muchas gracias Jan y Len Messi Ah déjalos que like Por allá Por favor Dedito Ay muchas gracias Messi Chicos Dejen su dedito Feliz No falta la mitad Dice Ay sí Y si nos falta la mitad Oh Liz Mariana Lo siento Me tengo que ir No te preocupes Dilan Ve a hacer tus cositas El hijo favorito Dice Cruz Hola a todos Dice mi hermosa Flor Me salió Por favor Sí Claro que sí Ya te saludé Jazmín ¿Cuántos años tienes? Bernie Yo tengo 39 Marcelo Hola Dice Cruz Isidro Hola Perdón Me fui No te preocupes Jimena hermosa No te preocupes Me puedes mandar un saludo Ya te lo mandé Carol G Marry me Voy a hacer el almuerzo ¿Qué dice? Ay ya le entendí Yo marry me Y él está diciendo Mary me voy a hacer el almuerzo Ándele Voy a hacer su almuerzo Alesio ¿Cuántos años tienes? Tengo 39 Maya Lau Hola Dice Cruz Isidro Hola Cruz Isidro Me acuerdo En el video De Carmen Dice Messi Hola Le puedes mandar Un saludo A mi amiga Saludos Para tu amiga Rada Daniel Muchas gracias Eres una persona Muy buena Ay muchas gracias A ti Jazmín Por estar aquí Hermosa Lore Benítez Hola Hoy es mi cumple Me canta las mañanitas No Lore No te puedo cantar las mañanitas Pero si te puedo decir Feliz cumpleaños Y que Diosito te preste Larga vida Y que cumplas Muchísimos años más Pero sobre todo Que te de salud Para que sigas cumpliendo años Hermosa Me pregunto ¿Por qué te preguntan Siempre por tu edad? Ay no sé A lo mejor me ven muy Polla Marí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Le voy a decir A todos mis amigos Que te sigan Y a todos mis amigos Ay muchas gracias Yasmín Hermosa ¿De qué me dice Bendito en vivo Cámara? ¿De qué me dices? Dice Messi Yo mal Dice Misael Dora Saludos Dice Cruz Isidro Ya regreso No te preocupes Itzi Me saluda Soy Cayetana Saludos Cayetana Gracias por pasar Me quitaron el moderador ¿Quién dice? Misael Mohamed Me quitaron el moderador Hola Hola Nisa Saludos 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 a ti ¿Quién sabe qué dirá? Perdón me tengo que ir No te preocupes María Oye mi amiga Fer Oye mi amiga Fer Fer en vivo No se le pudo comentar Tenía cerrado Decía Ay ¿A quién dice hermosa? A su amigo Fer ¿A quién dice? Lucy un gusto Y muchas felicidades Muchas gracias Jason Gracias Torres Selva Oli ¿Me saludas? Claro que sí Selva Saludos Adoni Me suscribo Muchas gracias Adoni Lucy Me quitaron el moderador Hola Fernando ¿Quién se lo quitó? Misael Misael ¿Usted tiene contenido? Hola Fernando Saludos Gracias por pasar Misael ¿Usted tiene contenido? No me recuerdo ¿Usted tenía moderador? Y paso con Ani Ruiz Hidro Dice Messi Muchas gracias Lore Ya regresé Voy a hacer algo Claro que sí Jason No se preocupe Vaya a hacer lo que tenga que hacer Soy tu nuevo suscriptor Muchas gracias Vestido en vivos Cámara Fer Hola Dice Cruz Oli Me saluda Soy Cayetana Saludos Cayetana Omelia Hola ¿Cómo está hermosa? Hola Lucy Pasé un ratito a saludarla Qué bueno hermosa Qué bueno que pasó Hermosas No sé si sepan Pero mi hermosa amiga Omelia Está comenzando Desde abajo Si gustan pasar por su casita Brindarle su apoyo Es Omelia Es Omelia Dreamhouse Por si no la tienen Si gustan ir por su casita De nada mi amor Jason Jason Hola Dice Fer Pineda Me saludan Me llamo Catalina Hola Hola José Antonio Saludos Lucy No se escucha tu voz No me escuchas Kevin Hermosas Pues si no tienen a Omelia Si gustan ir por su casita Ella está comenzando su canal Desde abajo Otra vez Si gustan pasar A brindarle su apoyo Ay volví Lucy Ay qué bueno que regresaste Es maya hermosa Fabiola Dice Cruz Omelia hermosa Hasta casa Se nueva Acabo de visitarte Omelia hermosa Esta casa Es nueva Acabo de visitarte Dice Jason Igual Jason Hola Hola Kenia Kevin está sordo Dice Fer Hola Dayanita ¿Por qué Cecilia? Hola Kenia Saludos Si Jason Dice Omelia Te vi Omelia Y me quedé Dice Jason Ah pues si Jason Ya se iba Verdad Mira ya me puse yo triste Nomás se quedó Porque Omelia Se vino Como nos Nos Hermosos Ay gracias María Tu trabajo Quieres que yo Una de acá Es mi amiga Y dice que es No escribas eso Dome No escribas esas cosas ¿Dónde te vas? Dice Lore No es que Jason Ya se iba Dijo Sabe que no te olvido Omelia Dice Jason No se escucha No me escuchan En serio No se escucha De verdad No me escuchan Me da saludos A Valentina Claro que sí Saludos para Valentina Jaja En serio Jason Dice Omelia Yo si escucho Dice mi amigo Fer Si escucha Fer Miren y ya se soltó El agua otra vez Está bien Recio Kevin Si no Si no se escucha Andenle Liliana Luna Hola Yo si escucho Bien Si me escuchan Entonces Ay Antonia A mi se me hace Que eso no se limpiaron Los oídos Por mil dólares Dejaría Yuto Ay no Yo No digas eso Yo si escucho Dice Torres Selva Donde para ser El rico rico Dice Que dice Está lloviendo Amelia Si está lloviendo Bastante Hace rato Cayó bastante Granizo Hola te quiero Muchas gracias Cecilia Si hermosa Tú sabes Que mis primeras Son mis primeras Yo sé Jason Hola yo Si te escucho Ah ok Si te escucho Se escucha Perfecto Dice Jason Di la verdad No te preocupes Ya nos vemos En el concierto De Karol G Hermosa Si me escuchas Mari Lo quité Dice Humelia Hasta luego Ya paró El granizo Si Flor Ya no Ya no Granizo no Pero lo que está Es que está lloviendo Pero granizo ya no Somos una empresa Que vemos en vivo 24 7 Solo que no encontramos Fotos buenas Verdad que si Adin Oiga usted Tiene contenido Vestido en vivos Porque me suena Como que yo he visto Su nombre No sé No estoy segura Pero hágamelo saber Si tiene contenido Para que pasemos A apoyarlo también Pórtense bien Porfa Dice Omelia Ya me tengo que ir Hasta luego Fresa Saludos No lea eso Lucy Eso dijo De rico Ah no Fer Por eso no lo dije Todo Puedo ir a tu casa Ándale Cecilia Ya me quiere Venir a saludar Te voy a hacer Un poema Yo soy linda Con vos Te amo Ay muchas gracias Maya hermosa Fer Dice Omelia Con quien hablas Con ustedes Loren Gracias por el saludo Que si Torreselva Jimena Bolaza me saludas Claro Que es eso Bolaza me saludas Has de ser de Argentina Porque son los que usan Eso Yo tengo un canal de Youtube De verdad Mami Aventuras Gatunas Si tienes contenido Maya Nicole Rojas Me dices Hola please Claro que si Nicole Está linda la noche Está muy bonito Si Está lloviendo harto No te preocupes Jimena No No Omelia Hola Mafer Saludos Bueno Omelia Me encantó saludarte Y a ti Fer Ya se va a retirar Jason Como es la casa Cual casa Ándale si Jason No se preocupe Vaya a hacer sus cosas Me suscribí Muchas gracias Torreselva Gracias Está linda Muchas gracias Maya Puedo ir a tu casa Ándale Lucy Omelia Un abrazo Dice Jason Gracias Jason Pórtense Bien Si no será bloqueado Ya Yuto anda Desactivando el chat De muchos en vivos Si Pórtense bien niños Espero no Me olvide Dice No Como cree que la va a olvidar Es que soy una Si Jimena No lo escribas Soy de Argentina Ok Lore Cecilia Tu casa Oh si Es bonita Si quieres verla Pasa por un Ahí tengo un video En mi canal Si gustas ir a verlo Ahí tengo mi casita Muchas gracias Juan Rojas Gracias por suscribirte Esquividi Hola Suri Saludos Saludos hermosa No olviden dejarme Su pulgarcito Claro que si Isabela Ferrari Saludos Jimena No escribas tu edad Hermosa Para nada Omelia Y es más En cada vuelo Tú y yo Encontrarás La palabra dinámica Ya sabrás Dense Lucy Regresé Regresaste Dense Que bueno Que regresaste Hola soy nueva Muchas gracias Mi hermosa Saludame Para mi prima Abigail Saludos Para tu prima Abigail Hermosa A mi mamá Le dijeron Vieja Ay no escribas Esas cosas Yo si te escucho Que bueno Que me escuchas Hola me saludas Me llamo Nilsa Saludos Nilsa Oile perdón A ver Dime Cecilia Amiga Aquí sigo Gracias Florecita Hermosa Oile perdón Ya me suscribí Ya le di Like Muchas gracias Lore Hermosa Si en ticto Pero en youtube No tenemos Contenido Ah pues es que Yo no soy De ticto O como Si yo no soy De ticto Denle like A ella Si te suscribes Ay muchas gracias Maya Yo dejé Mi like Y me suscribí Muchas gracias Jan y Len Hola Chichi Está tratando De hacer Spam Con esas Cosas En serio Fer Tenga Tenga cuidado Lucidice Amelia Mañana Mañana Hace Un En vivo No sé Lore A lo mejor Si Hola Lucy Soy Manuel Muchas Gracias Manuel Por pasar Muy bien Suri ¿Tú cómo Estás? Ah ok Entonces pasas Ahí Claro Claro que sí Saludos 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 No No lo Conozco Hasta luego Amabel Pregúntame María Claro Claro que sí Daniel Si Siguen Me tiene Mi primo ¿Qué dice? Mi primo Me tiene Ay Y eso ¿Por qué? Le puede Perjudicar Su canal Dice Emelia Me saludas Please Bien Gracias a Dios Dice Suri Qué bueno No sé Janile No sé Lubita Aquí sigue Lubita No lee Eso Saluditos A todos Dice Lubita Jimena Yo tengo 39 Ay no Nomás Tuve Uno Es con El único Que estoy De verdad Y eso ¿Por qué? ¿Está lloviendo Para donde Vives o qué? Hola Tuni Saludos Gracias por Pasar Muchas Gracias Janile Gracias Por pasar Por mi Casita Omelia Saludos Pasé Qué gusto Saber De usted Amiga Oh Sí Lubita Verdad Ella también Es de Guatemala Igual Que tú Lara Bendito Hola Like Ella es Buena Sí Ella es Buena Me saludas Al nombre Lara Hola Lubita Dice Omelia Soy tu Fan Muchas Gracias 38 Tiene tu Mamá Igual Paisana Dice Omelia Me puedo Unir Con vos Cecilia Hola Me saludas Claro Claro que sí Saludos Lara Y Ara Soy de Chile Saludos hasta Chile Jimena Ya me tengo que ir Nos vemos mañana Y dice la señorita Que dígale saludos Ay muchas Muchas gracias Messi Muchas gracias Por verme Saludado a Carmencita Buenas noches Arianna Lizeth Saludos Hermosa Gracias por Pasar Me llamo Lucy Nilsa Hola Renata Saludos Gracias Gracias Lara En serio Lore Ay en serio Maya Ay que cosas Contigo Rétalos Hola Dice Cruz Isidro Renata Hola Sebastián Flores Hola Sebastián Regresaste Gracias Gracias por Pasar Hola Vera Hermosa Saludos Amiguita Jorley Me saludas Claro que Si Saludo Jorley Soy de México Y Ara No se Preocupe Amelia Gracias Por verme Acompañado Hermosa Que tenga Bonita Noche Me saluda El nene Que tenga Bonita Noche Hola Oniel Saludos 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 Para Argentina Y Ara Muchas Gracias Omele Igualmente Hermosa Claro Que Si Guillermina Saludos Hermosa Francisco Lozano Hola Francisco Hola Alexander Veraira Hola Dice Cruz Isidro Salud Saludame Porfa Claro Que Si Un Saludos Santiago Hola Santiago Gracias Por Pasar Saludos Para Para Tu Primo Dilan Sebastián Veraira Saludos Cruz Maia Venturas Like A Ellas Si Sos De Argentina Yo Con Santa Cruz De Sierra Y Con Bolivia Dice Ariana ¿Cuál Es tu Color Favorito Nelsa Mi Color Favorito Es el Rosa Y el Negro Hasta Luego Yanil En Que Descanse Saludos José Infante Saludos Gracias Por Pasar Miren Ya Está Lloviendo Otra Vez Allí Quiere Tronar Hoy Es el Cumple De Mi Mamá Puedes Decir Saludos A Mariela Mariani Saludos Para Tu Mamá Mariela Marani Que Cumpleaños Ahora Y Ara Que Cumpla Muchos Años Más Hermosa Saludos Hasta Perú Fresa ¿Qué Dice? A Bel Gracia Hola Hermosa Te Mando Bendiciones Desde Guanajuato México Saludos Hasta Guanajuato A Bel Gracias Por Pasar Amiga ¿Cómo Está El Clima? Está Lloviendo Otra Vez Bien Fuerte Florecita Hermosa Está Lloviendo Bien Fuerte Ya Ahorita Termino Nomás Que Se Lleguen Una Hora Con Diez Y Voy A Terminar Porque Ya Me Está Dando Miedo Para Que Usted Comience El Suyo Eres Aitana No Soy Lucy Ah De Verdad Yo Color Verde Mi Favorito El Mío Es Negro Y Rosita Saludos Saludos Dice Mi Amiga Veraira Me Tengo Que Ir Chao Hasta Luego Y Ahora Saludos Hermosa Gracias Por Verme Acompañado Francisco Lozano Hola Cruz Isidro Hola Cruz Isidro También Tiene Contenido Por Si No Lo Tienen Si Gustan Ir Por Su Casita Primero Dios No Pasa Nada Ojalá Que No Pero Me Dan Miedo Los Relámpagos Hola Veraira Dice Mi Hermosa Florecita Me Puedes Ver Mis Comentarios A Ver Kevin Los Chicos Vas A Ay Lucy Dice Ariana Si Me Da Miedo Los Truenos Renata García Saludos Hasta México Me Saludas Me Llamo Benito Saludos Benito Gracias Por Pasar Saludos Yanny Llen Gracias Por Verme Acompañado Hermosa Jero Saludos Jero De Que País Soy De México Maya Hasta Luego Francisco Esta Soleado Veraira Aquí Cayo Harto Granizo Hace Rato Pero Harto Unas Bolotas Bien Grandes Bien Feo Pero Duró Así Como Unos Diez Minutos Así Que Ya Se Han De Imaginar Cómo Quedó Mi Troca Y Bien Grandes Los Granizos Bien Feos Y Ahorita Lo Que Hay Es Pura Lluvia Me Me Saludas Me Llamo Betany Soy De Saludos Betany Gracias Por Pasar Te Puedes Mandar Un Saludo A Ian Martín Claro Que Si Saludos Para Ian Martín Santiago Hoy Es Mi Cumpleaños De Verdad Santiago Feliz Cumpleaños Que Diosito Te Preste Muchos Años Más De Vida Canta Tu Canción Favorita No Aquí No Es Para Cantar Luego Les Va A Gustar Como Canto Y Me Contratan Mejor Así Le Dejamos Hola Como Ve El Señor Que Habla Con Ah Pues Quien Sabe A Mi También Le Tengo Miedo A Los Truenos Si Maia Acá Sigo Lucy Muchas Gracias Fer Gracias Por Acompañarme Yo Con Este Frío De Mi Oh Está Frío Ariana Hola Nisaba Saludos Luz Mi Corazón Favorito También Es Rosa Y Negro En Serio Nilza Si Esos Son Los Favoritos Míos Cuando Cumples Maia Saludos Para Emma Si Si La Conozco Si La Conozco La Pantera Hola Me Puedes Llamar Guadalupe Es Que Paso Andale Guadalupe Está Bien Me Saluda Se Me Dice Lala Con Voz Linda Yo Cumplo Años Cuando Cumples Años Maia Va Y Un Placer Saludarles A Todos Dice Cruz Muchas Gracias Por Ver Pasado Cruz Que Descanse Ah Pero No No Escribas Aquí No La Escribas Nilza Hola Hashiva ¿Cómo Estás? Gracias Por Pasar No Ustedes No Han Sabido De Eso De Que Si Uno Tiene El Teléfono Prendido Y Si Hacen Relámpagos Es Malo Porque Yo Si He Escuchado Eso Y Está Viendo Relámpagos Y Creo Que Me Anda Dando Miedo Ay No Sé Quién Sabe Insano Ay Muchas Gracias Hashiva Hermosa Ay Es Mentira ¿Tú Crees? Muchas Gracias Nilza No No Tengo No Más A Ustedes Bueno Pues A ver Si Es Cierto En México Bueno Aquí También En México Nos Dicían Que Cuando Hubiera Así Que Llo Viera Que Hubiera Relámpagos Que Apagáramos La Tele Rápido Y Creo Que Me Quedé Con Eso También Aquí Gato Capital Ay Muchas Gracias Esmaia Hermosa Hola Soy Nuevo Muchas Gracias Por Pasar Un Gallo No Olviden Dejarme Su Pulgarcito O sea Su Like No Se Vayan Y Se Lo Lleven Ya Nomás Que Sea La Hora Con Diez Y Me Voy Saludos Samuel Gracias Por Pasar Claro Que Si Nilza Yo Soy Amiga De Ustedes Muchas Gracias Pérez Hola Santiago Si Ándate Dice Yamila Ah Recién Vengo Vine Tarde No te Preocupes Alivín No te Preocupes Lo Bueno Es que Pasaste Y Lo Bueno Es que Estás Aquí Hola Luis Y Mañana Voy A la Oh De Verdad Antonio Belarmina Gracias Claro Que Si Belarmina ¿En Donde Andabas Alivín Ay Maya Ay Vuelvo Meto La Mesa Y Vuelvo La Tienes Afuera No Creo Que Sea Verdad Lo De Los Truenos Quien Sabe Veraira Pero Bueno Según Eso Dice Que Porque Los Truenos Llaman Al Teléfono Pero No A lo Mejor Ideas De Uno También Pero Están Unos Relampagotes O Feos Muchachas Nomás Vieron Que Me Alumbran Aquí Adentro Pero Hace Rato Si Me Espanté Con Los Con Los Truenos Digo Con El Granizo Hasta Quería Agarrar Mi Troca Y Meterla Aquí Adentro Pero No Que Pero Si Tronó Cayó Harto Granizo Horrible Bien Grande Ay Saludos Hasta Colombia Belarmina Aconsejando A mi Amiga Oh De Verdad Alivín Andabas Aconsejando A tu Amiga Muchas Gracias En la Escuela Ay De Verdad Nilza Ay Ora Se Vino Uno Grandote Verá Ida Cayó Bien Harto Granizo Y Ya Me Imagino Cómo Ha De Haber Quedado De Arriba Es Que Eran Pelotas Grandotas Bien Grandotas Y Ya Ves Que Esas Hacen Pues Dejan La Troca Marcada Se Les Ven Las No Ahorita No Papi Pero Hace Rato Ahorita Nomás Está Tronando Y Lloviendo Otra Vez Barra Lampaguear Muchachos Eso Es Lo Que Y No La Fui A Ver Ya Tenía Mucho Tiempo Que No Caiba Granizo Y Y Ahora Cayó Pero En Cantidad Nomás Vieran La Carretera No Se Miraba Estaba Blanca Blanca No La He Checado No No He Querido Ir Para Afuera No Quiero Verla Pero Cuando Estaba Cayendo El Granizo Fui A ver Del Garage No Hombre Nomás Vieras Como Rebotaba Y Rebotaba Pero Se Le Ven Se Le Ven Las Las Como Los Hoyitos Donde Las El Granizo Le Hacía Hoyitos Al Al Cofre No Te Preocupes Hermosa No Te Preocupes De La Armina Carili Hola Carili Saludos Hasta Italia Hermosa Oh Italia Andale Ya te Dije Que Hasta Italia Hola Luli Hermosa Como Estas Amiguita No No Llegaste Tarde Bueno Si Porque Ya Casi Me Voy Nomás Voy A durar Hasta Las 6 10 Digo Hasta La Hora 10 Minutos Porque Está Lloviendo Bien Recio Y Relampagueando Y Me Da Miedo Pero Ya Casi Me Voy Pero No Se Preocupen Luego Nos Vemos En Otro Pero Yo Pensé Que Ojalá Que Tu Troca Esté Bien Ojalá Que Si Mari Pero Quien Pues Quien Sabe Ojalá Que Si Porque Pues Si Está Canijo Pero Ay si Cayó Bastante Grabe Poquito A ver Si Les Puedo Subir Poquito El Video Argelli No Está Lloviendo Para Allá Para Su Casa Hermosa Atalía Saludos Atalía Hermosa Hola Soy Nueva Muchas Gracias Camila Cute Gracias Por Pasar En Que País Vive Yo Vivo En Argentina Y Son Las 21 20 Luli Yo Vivo En Texas Hermosa Son Las 7 20 Aquí Atalía Saludos Atalía Acá No Llueve Aquí Si Está Lloviendo Ahorita Ay Nilza Hermosa Nos Vemos Mañana Ahorita No Anoche Llovió Mucho En Serio Hola Álvarez Saludos Gracias Por Pasar Yardeando Y Pintando Gracias Por Pasar Bienvenido A Mi Casita Yardeando Y Pintando También Tiene Contenido Chicas Por Si No Lo Tienen Si Gustan Ir Apoyarlo Al Igual Las Compañeras También Tienen Contenido Y Ardeando Por Si Gusta Ir Por Sus Casitas Acaba A Llover Enseguida De Verdad Luli No Escucharon Ah Mi Amigo Fer También Tiene Contenido Por Aquí Está Todavía Fer Pineda Si No Lo Tienen Fer Pineda Vlogs También Tiene Contenido Por Si Gustan Ir Por Su Casita Y El Es Muy Buen Apoyador Muchachas Por Si Gustan Ir Apoyarlo Ustedes También Solo Calor Fer Aquí Ha Llovido Todo El Día Y Ha Caído Mucho Granizo Si Hay Mucha Lluvia Si Argel Vaya Se Despertó Mi Bebé Si Ha Llovido Mucho Por Aquí Bueno Pero Viera Que A 45 Minutos De Aquí De Mi Casa No Ha Llovido Porque Para Ese Lado Anda Mi Esposo No Ha Llegado Y Dice Que Para Allá No Llovió Primeramente Dios Mañana Álvarez Va A Tronar Otra Vez Va A Tronar Porque Se Miró Un Relámpago Uy Si Si Argel Está Raro El Día A Mi Se Me Hace Que El Eclipse Nos Trajo Pura Agua Muchachas Es Cierto Lo Que Lo Que Decían Que Iba Traer Cambios Y Ya Nos Trajo El Agua Lucy Me Tengo Que Ir Te Veo En El Próximo Video Ay Muchísimas Gracias A Todos Por Verme Acompañado Si Lo Escuchó Verdad No Ya Me Voy Ya Me Retiro Porque No Te Preocupes Catrin Nos Vemos En Otro Me Demoré Sonó Un Trueno Es Trueno Catrin Si Ya Me Voy No Te Hasta Luego Argel Muchas Gracias Por Verme Acompañado A Todos Que Tengan Bonita Noche Nos Vemos En El Próximo Porque Ya Va Venir Si Otro Chicas Nos Vemos Que Pase Bonita Noche Hasta Luego